Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Vamos a ver qué energía se mueve en el día de hoy. Vamos a ver qué tiene tu persona de especial para decirte algún mensaje nuevo, cualquier cosa que esta persona de tu interés quiera decirte el día de hoy. Por aquí Bequita 44. Vamos a comenzar moviendo la energía al mitad para poder dar inicio a esta lectura. Personas que ya están conmigo ya saben la dinámica, saben de qué se trata mi canal, pero para las personas nuevas que vienen entrando o que simplemente no saben de qué se tratan estas lecturas, son enfocadas para parejas que están sin comunicación, parejas que están separadas, parejas de terceros, almas, llamas, gemelas también. Es para personas que están sin comunicación, obviamente. También es para parejas que están juntas, pero no pueden estar como ustedes quisieran. Es para el desamor, chicos, para parejas de desamor, parejas con problemas y crisis. En eso se enfocan mis lecturas realmente, porque necesitamos saber qué está pensando esa persona, si va a hacer algún cambio en la relación con ustedes, si esa persona va a comenzar a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, estas lecturas son enfocadas para estas energías. Son lecturas salmitas para los nuevos, lecturas para todos los signos zodiacales, para todos los elementos, fuego, tierra, aire y agua, y para todas las parejas. No importa cuál sea tu situación amorosa, estas lecturas son para ti. Si no resuena, bueno, si no resuena, lo único que tienes que hacer es tomar algo que te llegue, que te quede como mensaje. Lo demás puedes liberarlo y soltarlo, pero va a llegar el momento en que una de las lecturas o varias o muchas comiencen a resonar contigo. Es ahí donde está tu mensaje. Cuando las lecturas no resuenan, bueno, significa que no era tu mensaje. Las lecturas son atemporales y no tienen tiempo. por insexualidad. Así que cuando tú veas un video en mi canal, independientemente del tiempo que tenga ese video montado ahí, no importa que tenga dos, tres años, meses, ese video no caduca. Así que cuando tú lo veas y digas, no, este video ya no lo voy a ver porque tiene dos años, tres años, no, ya no hay nada para mí. No, son mensajes, es energía y la energía no cambia, no tiene sexo, no tiene fin, la energía es energía. Y cuando veas el video, bueno, resuena contigo, ahí estaba tu mensaje. Gracias a todas las personas que me han dejado mensajitos por aquí en el YouTube. Gracias a todos. Ya saben, comparten el video, suscríbanse, denle manita arriba. Por ahí debajo de cada video está la información de Bequitarot44 para las personas que quieran hacerse una lectura privada. Así es que comencemos. De fondo tenemos una música para alinear los chakras, ok, para todas esas personitas que están en desalineados de sus chakras. Bueno, esta música es para alineación. Bueno, me salió la palabra. Así que comencemos la lectura el día de hoy y veamos qué mensaje tiene tu energía, tu persona especial, tu alma llama. Wow, es una persona que está comenzando a tener cambios, cambios positivos, obviamente. Es una persona que está comenzando a enfocarse, a centrarse y a madurar. Es una persona que ahora parece que ya está comenzando a sentir o a pensar diferente. Wow, qué bonitas cartas para empezar la lectura. Tu personita especial quiere que sepas que aunque esté a lo lejos, está cerca. Su esencia, la conexión que hay entre ustedes es lo que te debe hacer a ti sentir y creer que esa persona no se ha ido de tu lado. Es una persona que le cuesta trabajo dejarse dominar. Es una persona que le gusta llevar la dominación en la relación. Le cuesta trabajo dejarse llevar y dejar que seas tú quien maneje sus decisiones. Una persona difícil de domar, lo diría yo así. Está tratando de hacer cambios con respecto a su personalidad y a su carácter, me dice. Yo siento que tú te sientes como que esta persona se fue por algo, por alguien. Sientes que esta persona jugó contigo. Sientes que aparte de que esta persona no se comportaba de una manera bonita contigo al final de la relación. Sientes que se fue porque algo estaba ocultando. Tú te sientes herido. Sientes que has perdido esta batalla. Sientes que esto ya llegó a su final. Pero no, esta persona no ha mostrado que la relación ya haya llegado a su fin. Necesita tomarse tiempo. Se cometieron errores en la relación. Él o ella cometió errores también. Y tú por tu parte igual. Entonces ahora es como que, mira, necesito tranquilidad. Necesito encontrarme a mí mismo. Cambiar muchas cosas de mí. Te lastimé. Yo lo sé. Dice esta persona. Tú te portaste de la mejor manera conmigo y yo fui quien falló. Por eso me alejo. Porque ya no quiero seguir lastimando. Siento que esta persona está tratando de concentrarse. Tratando de cambiar. De hacer las cosas diferente. Dice que al principio todo lo hizo mal. Y ahora no quiere de nuevo volverse a equivocar. Ustedes prácticamente estaban teniendo una relación ya estable. Se podría decir. Ustedes ya tenían tiempo juntos. Para muchos ya tenían años. Y sucedió algo que hizo que esta persona tuviera que dejar la relación. Pero tu relación ya era prácticamente una relación de pareja. Una relación estable. Donde, bueno, comenzaron a haber muchos cambios. Que esta persona comenzó a darte a ti. Y tú, bueno, sientes que se fue por que haya alguien más. Por que esta persona tiene a alguien. No lo ha representado. Pero ese es tu sentimiento. Parece como si al final no se hubieran podido arreglar las cosas. Y lo último que quedó como solución fue dejarse. Ahora tu persona especial tiene muchas culpas. Pero necesita cambiar muchas cosas. Porque anteriormente era una persona inmadura. Una persona que tomaba la relación como sin interés. No le ponía nada de ganas ni empeño a la relación. Pero esta persona tiene muchas culpas. Sabe que fue él o ella quien cometió el error. Y sabe que por su culpa la relación se tuvo que terminar. Muchos de ustedes ya vivían juntos. Ya tenían una estabilidad. Muchos de ustedes esta persona entraba y salía de tu vida. Pero se quedaba por lapsos. Por días en tu casa. A tu lado. Y luego se alejaba. Fíjate que la relación para que pueda continuar. Para que pueda haber esta nueva oportunidad. Se necesitaba refrescarla. Porque ya había muchos conflictos entre ustedes. Eran dos personas tratando de luchar. En contra de la marea. En contra de sí mismo. Esta persona ponía alguna situación. Decía algo y tú le contradecías. O viceversa. Muchas personas que se involucraron también en esto. Al final todos opinaron. Todos dijeron. Hagan esto. Suéltense. Dense tiempo. Hubo muchas personas aquí cercanas a ustedes opinando en su relación. Y mira como te vengo diciendo. Tú sientes que ya se terminó todo. Pero en realidad esto es solamente como un refrescar la relación. Porque si ustedes continuaban juntos se iban a dañar más. Se necesitaba poner un espacio para entonces reflexionar y valorarse a sí mismos. Los dos. Porque los dos cometieron errores. Pero siento que aquí la culpa de la separación o el error más grande fue de tu personita especial. Cuando esta persona se encuentre preparada porque se está preparando. Tiene que hacer muchos cambios. Cuando esta persona se encuentre preparada va a regresar a tu lado. Yo sé que tú estás esperando ahí. Tú has estado esperando a que esta situación cambie porque quieres rescatar la relación. Porque quieres rescatar lo que había. Tú vas a esperar ahí. Tú estás esperando a que esta persona se acerque, a que esta persona hable, a que diga, a que quiere, hacia dónde va la relación. Porque esto no se ha terminado, albitas. Y aunque por ahora todo es oscuro, aunque por ahora todo se ve que ya se terminó. Aquí viene para ustedes un cambio. Esta persona desde las primeras cartas me dijo, estoy tratando de cambiar. Estoy tratando de hacer movimientos. Esta persona principalmente lo que tiene que cambiar es el carácter. La manera en cómo te trata. La manera en cómo ve la relación. La manera en cómo cree que el mundo gira alrededor de esta persona. Este tipo de actitudes. Una persona altanera. Una persona egocentrista. Y tiene que cambiar todas esas actitudes. Porque esa es una de las razones por las cuales tu relación llegó a su fin. Pero siento que le está costando trabajo, lo está intentando, está haciendo los cambios, trabaja en eso. Pero le cuesta trabajo. Porque no es fácil cambiarle las ideas a una persona machista. Todo gira a su alrededor. Todo lo que él dice y hace o ella dice y hace está correcto. Entonces, el cambiar toda esta rutina de pensamientos que una persona tiene desde que era joven es difícil. Le cuesta trabajo. Pero lo va a lograr. Esto lo está haciendo no solo por él, sino también por ti. Y por salvar la relación también. Veo como tú al principio pediste que regresara, pediste que no se fuera, pediste que se quedara. Pero esta persona no escuchó. Esta persona sintió que era mejor alejarse, darse un tiempo y ver si la relación, bueno, más adelante tenía otro tono. Esta energía necesita poner los pies en la tierra, centrarse y enfocarse, no solo en satisfacer sus necesidades, sino en satisfacer las tuyas también. Porque recuerden que las personas que son egocentristas solamente piensan en sí mismos. No le dan prioridad a la pareja, no le dan prioridad a la familia. Siempre soy yo, 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 desde mi yo. Pero esta persona tiene una lucha consigo mismo también. Es una lucha constante, tanto individual como personal. Porque tú necesitas también cambiar algunos aspectos de tu vida, pero esta persona tiene todavía más que trabajar en sí mismo. Y cada momento tropieza y cae y se vuelve a levantar, tratando de cambiar este carácter. Porque lo define mucho su carácter. Desde el principio habló de un carácter difícil. Fíjate que aquí viene para ti una llamada, una comunicación, un ofrecimiento. Parece que ustedes ya tienen tiempo que se separaron y ahora esta persona está pensando en volver. Aún le faltan cosas por cambiar. Aún no está preparado, ni tú tampoco, pero siento que va a haber un acercamiento y esto va a servir mucho. Porque las dos personas ya necesitan decirse el amor que se sienten, decirse que se aman. Aunque no estén juntos por ahora, pero ya se necesita ese contacto, esa conexión se necesita ya. O sea, tú estás ahí desesperado, esperando a que esta persona accione. No estás ya, ya no estás como al principio forzando, llamando, escribiendo, pidiendo. No, ya ahora tú ya estás más relajado y solamente estás esperando. Porque ya comprendiste que de verdad esto sí se necesitaba en la relación para poder seguir avanzando. Y después que esta persona venga, ustedes van a tener una nueva oportunidad, van a poder comenzar, van a poder iniciar de nuevo y con cambios. No son cambios que llegaron al 100, pero que ya van a mitad del camino de lograr todos estos cambios individuales, personales y de pareja. Para poder entonces volver a tener la relación que tenían antes. Así como hay personas que los apoyan, hay personas que están en desacuerdo, que no los quieren juntos y que luchan para que ustedes no logren llegar a estar juntos. Hay de todo. Siento que en este momento tú todavía no estás creyendo que esta persona vaya a cambiar. Tú todavía estás con mucho negativismo, creyendo que esta persona no va a cambiar. Sientes que si llega a volver, perdón, va a ser lo mismo de antes. Como que no tienes mucha fe en esta persona. Obviamente por todo lo que fue la relación, por todo lo que esta persona, cómo se comportó contigo. Tú como que ya no crees que vaya a haber un cambio. Tú te sientes triste, te sientes deprimido, te sientes, has llegado a tener pensamientos negativos, has llegado a querer soltar todo e irte lejos y no saber nada. Es una lucha constante entre tus sentimientos, tus decisiones, lo que quieres y lo que debes hacer. Ninguno de los dos está preparado para luchar por ahora. Ninguno de los dos está listo para decir, ok, vamos a vivir juntos de nuevo, vamos a tener la relación. Todavía no están juntos, perdón, todavía no están preparados para ese paso. Y ustedes al final, fíjate, al final de todo, cuando ustedes hagan sus cambios, van a poder vivir ese amor, van a poder tener esa familia. Ya la tenían, ya estaban juntos, muchos de ustedes solamente vivían juntos, como lo dije al principio, entrada y salida. Pero había una relación ya estable. Bueno, cuando todos estos cambios sucedan y esa persona se acerque a ti y tú le des la oportunidad que estás esperando, Ustedes van a poder tener su familia, van a poder ya estar juntos, van a poder ya por fin cerrar el ciclo del pasado y soltar todo ese dolor que tuvieron anteriormente. Yo veo que las cartas dicen que lo mejor por ahora es mantenerse así, lejos, porque hubo heridas, hubo palabras, se lastimaron mucho, se hirieron con palabras. Y por ahora es como que lo mejor es darse otro tiempo más. El tiempo que sea necesario dicen las cartas hasta que se sientan preparados para volver a estar juntos. Esta persona te ama. No tengas duda de que porque está lejos, de que porque los problemas y de por todo cómo fue tu relación, esta persona ya no te ama. No, esta persona te ama, pero necesita encontrarse a sí mismo, a la misma vez que tú también tus propios cambios, para que entonces la relación pueda funcionar mejor que antes, obviamente. Pero esta persona te sigue amando. Fíjate que me habla de cómo extraña estar a tu lado, no ha dejado de pensar en ti, pero siente culpas. Y tal vez esas culpas y esos errores que cometió es lo que también le impiden acercarse a ti porque siente que todavía no está preparado para acercarse a preparada. Están tratando los dos, están tratando de encontrarse a sí mismos, incluso piden consejo a las personas de confianza, incluso algunos de ustedes han ido a psicólogos, terapias de pareja, terapia individual. Han tratado, los dos tratan, y eso es bueno, es válido, porque ahí se ve que tienen el entusiasmo y las ganas de cambiar esa situación para poder estar juntos. Por ahora esta persona quiere mantenerse alejada, no quiere tener mucha comunicación ni contacto. Para una parte, lo dije, para una parte viene un contacto, viene un estar juntos en un te extraño, pero para la otra parte, esta pareja o esta persona quiere mantenerse lejos, todavía no quiere acercamientos. Siente que si por ahora hay algo entre ustedes, se va a venir abajo lo poco que se ha avanzado, porque va a haber reclamos, porque va a haber palabras y ya no quiere que eso suceda de nuevo. Mira que hermosa carta, significa que después de todo esto que ustedes han pasado como pareja, que después de todo esto que han sido lágrimas y sufrimiento, al final ustedes van a lograr concretar, o se podría decir arreglar sus diferencias, van a poder lograr estar juntos como estaban antes, hasta veo que mejor, pero por ahora las cartas están diciendo que no es tiempo, hay que darle tiempo al tiempo, hay que dejar que sea el universo, dejarle las cosas a la vida, y que sea esta misma quien se encargue de poner a cada quien en su camino, juntos obviamente, pero a su tiempo. Vamos a cerrar la lectura amigos con la última carta. Mira. Fuera pensamientos negativos, fuera sensaciones de que esto no va a suceder, fuera sensaciones de que esta persona no va a cambiar. Tú conociste anteriormente a una persona y no te gustaba su actitud. Ahora, cuando regrese y haga cambios, no te quedes enfocado en lo que fue, sino enfócate en lo que viene, en lo que va a cambiar, en lo positivo, en los cambios. No te quedes con pensamientos del pasado, creyendo que porque esta persona era, no va a poder cambiar. Los cambios vienen para ambos, y cambios grandes. Así que vamos a dejar esta lectura aquí el día de hoy, amigos. Gracias a todos por quedarse. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Disculpenme por ahí, si es que hay días que no subo videos, es que la verdad no me da tiempo, ya saben. Uno tiene pues sus obligaciones también, entonces a veces no me da el tiempo necesario para montar videos todos los días, pero los que yo monto los hago con mucho cariño. Elmitas de verdad no saben. Así que muchísimas gracias, cuídense mucho. Ya saben, por ahí nos vemos mañana. Cuídense mucho.